Esto es un baño compartido a lo que yo creo Y tenemos una bañera aquí Bueno, el caso de esto es que leí por ahí y dicen que en estos tiempos de 1930-1940 El general enterró lo que es oro por aquí Gracias por ver el video Hola que tal gente, espero que estén muy bien Yo soy Leo Man y ahorita me encuentro en Chipinque Está todo, que es neblina esto O sea, está llena de neblina y la verdad es que no se ve nada El camino está aparte de las curvas y con la neblina pues se batalla mucho Casi no se ve nada Bueno, ahorita llegué aquí y vamos a ir a la casa del general Mazán Y para esto Karina Obregón, mi fiel compañera Me hizo el favor de traerme hasta aquí Y se lo agradezco mucho porque el camino sí está muy feo Sí, está horrible Está horrible, no se ve nada, la neblina cubre todo Y no sé, creo que somos como que los únicos que andamos aquí Bueno, nos encontramos gente que va caminando por ahí Pero bueno, quién sabe A ver qué Y ahorita vamos a caminar unos 10-15 minutos Este, para llegar a la casa a ver cómo nos va A ver si no nos perdemos y a ver si no se nos aparece algo Dos horas después Este, caminamos mucho Creo que, ¿cuánto caminamos más o menos? Nos adelantamos 300 metros y nos perdimos Mi celular se quedó sin pila Se apagó así de repente Y aquí arriba no hay nada de señal No hay postes de Telmec o de Telcel Telcel Bueno, el caso es que nos perdimos y ya estábamos asustados Pero creo que ahora pues no vamos a regresar Está, sí está lloviendo Bueno, no tanto pero está chispeando Y pues a la larga sí te moja Y pues nada, vamos a seguir caminando De regreso Bueno gente, por fin hemos llegado Nos perdimos bastante, dimos muchas vueltas Pero al final de todo ya llegamos a la casa Es esta A decir verdad, es muy grande Y pues se ve bonito Bueno, yo imagino que en su tiempo fue una mansión Y pues un fetiche o algo, no sé, un chiflazón El que quiso tener una casa hasta acá arriba Bueno, el dueño de esta casa fue el general Juan Andreu Almazán Fue un general militar Él participó en la revolución Apoyando al principio a Francisco I. Madero El autor de Sufragio Efectivo No Reelección Al principio estuvo con él Pero después se volvió contra él Y todo un rollo Y la verdad es que no conozco mucho de eso El caso es que participó con Francisco I. Madero Pancho Villa con Emiliano Zapata Con Victoriano Huerta Contra Porfirio Díaz Estuvo contra él Y con Venustiano Carranza Menciono todos esos nombres porque pues ellos fueron realmente los que iniciaron ese movimiento de la revolución Y pues entonces este hombre, Almazán, general Almazán También fue un revolucionario Bueno, esta casa se construyó en 1936 Y como nos podemos dar cuenta pues ya está muy antigua Ya casi, casi va para los 100 años, para un siglo Entonces ya tiene muchos años Y según esto ha sufrido creo que dos incendios Y hasta ahorita podemos ver que pues más o menos se mantiene intacta Lo que son los muros O sea, los muros son de piedra o roca Eso se mantiene intacto Lo único que ya no tenemos es el techo Que en la antigüedad las casas que hacían el techo es de madera O sea, ponían como vigas de madera Y encima le echaban lo que es el concreto Con el incendio la madera se consumió Y todo lo que es el techo se cayó Esta casa no tiene techo Pero tiene todas las paredes y todas las divisiones Ahorita vamos a entrar a ver qué es lo que hay Cuántas divisiones hay o cuartos Y abajo, ahorita que veníamos subiendo Vimos un sótano Ahí se ve oscuro No sé si hay alguna persona aquí cuidando la casa o no Pero más adelantito pues vamos a ir a ver a ver qué hay Creo que es todo de historia Y ahorita vamos a pasar a ver las tomas de adentro Y para mostrarles un poquito más Bueno, entrando Lo primero que vemos es este pasillo Bueno, es más que nada la fachada Lo que es la casa Ya está muy maltratada Aquí creo que se sumió Hubo un asentamiento de tierra Y todo el piso bajó Y por allá tenemos ventanas Aquí es la entrada Están las ventanales que están muy grandes Y de este lado tenemos un abrigo ahí colgado ¿Quién sabe quién lo haya puesto ahí? Hola No, eso es broma Es de Karina Que ahorita lo puso ahí O sea, encontró unos ganchos que estaban ahí Ahí está el gancho O sea, lo encontró y se le hizo fácil Agarrarlo y ponerse abrigo ahí Bueno, entonces Seguimos Venimos de acá Y acá hay otro pasillo Y este termina hasta este punto Creo que aquí es donde se toman mucho las fotos de bodas He visto muchas fotos donde ponen más o menos a los novios por ahí Y disparan desde acá atrás Y pues la casa realmente aquí termina Esto todo es como que el pasillo Y acá pues ya está lleno de árboles y toda la naturaleza A ver, dime Karina ¿Qué sentiste cuando colgaste tu abrigo ahí? Es que tenía mucho calor Nos dio mucho calor porque como nos perdimos como cinco veces Entonces hasta que encontramos el camino y yo Encontré un gancho y... Sí, quise colgar el abrigo Bueno, entonces entramos Y lo primero que vemos es una chimenea Que está aquí, yo creo que por aquí entraba a Santa Claus Bueno, es lo primero Y a la derecha Nos vemos otra puertita Que es el primer cuartito yo creo Bueno, es un cuarto terán Ya está todo hecho ruina Todo aquí también está hundido Estaba miedo de que se calle Porque allá abajo hay una bodeguita Bueno, corregimos Según Karina Dice que este espacio era el comedor Pasándose acá Este era la alacena o la bodeguita Donde le ponían todo lo necesario La despensa y todo eso Y si le avanzamos más Ya tenemos la cocina Y aquí... Tenemos la lavandería Yo creo que sí Porque aquí se... Me imagino que ponían la... Aquí salía el agua Tubería Me imagino que aquí es como tipo Donde lavan la ropa Por acá Esta es una regadera Ahí está la tubería Ahí es donde salía la regadera O sea que este es un baño Aquí hay otra tubería Creo que es donde salía la... El agua para la... La taza de baño De este lado Hay una puerta a la salida Y acá hay un cuarto Creo que este cuarto es para la señora Que limpiaba la casa o algo así Porque sí, como dice Karina Está apartado de todo lo demás Tuvimos varias técnicas con mi cámara Se empañó todo por dentro Y ya no se miraba nada Pero vamos a seguir grabando con esta Bueno, decía que Karina Cree en los fantasmas Y dice que puede ser un fantasma O no sé qué cosa Bueno, el caso de esto es que Leí por ahí Y dicen que En el... O sea, en estos tiempos De 1930 a 1940 El general enterró Este, lo que es oro Por aquí Y entonces Mucha gente ha creído eso Y por lo mismo De que mucha gente viene Y trata de excavar Buscando el oro Pero bueno Vamos a seguir explorando Y esta es la parte de atrás De la casa Mira, incluso aquí es mi nombre Yo no lo puse pero Leo Dice Leo ahí Sí, bueno Vamos para allá Este es otro cuartito Este no sé qué sea También me imagino que es una Como un guarda roca Bueno, este es el cuarto Y entramos acá Este es un baño compartido A lo que yo creo Y tenemos una bañera aquí Bueno, esta es la bañera En el agua caliente O sea, es lo que iba No sé No sé cuánto costó Hacer todo esto Para empezar el lugar O sea, está demasiado lejos Ya prácticamente en el cerro Todo lo que tuvieron que hacer Para traer los materiales Para la construcción hasta acá O sea, cuánto no debe haber costado Primero tuvieron que hacer el caminito Y para empezar Lo que es Gómez Morín ahora Antes no estaba Justamente el general Mazán Fue el que lo trazó Para llegar hasta aquí Y también fue él El que tuvo la iniciativa De hacer lo que es El parque ecológico Chipinque De hecho, si no fuera por él Pues yo creo que Ahorita no hubiera nada Ahí sí, Karina dice Que había agua caliente aquí Aquí abajo Esta obviamente es para Que abra, ¿no? O sea, por aquí por abajo Y una de estas es fría Y otra caliente Ahorita, mira Acá hay otro guardarropa Y esos son los closets Andale, closets Bueno, como decía Parece que este es un baño compartido Porque hay otro cuarto allá Y acá está el otro cuarto Y el baño este está en medio Y este es el último cuarto Esto es lo que decía Que según sufrió dos incendios Y aquí se ve quemada la madera También se ve acá Que eran las ventanas Bueno, si nos vamos más abajo Bajando estos escalones Encontramos el baño Imagino que aquí estaba La taza de baño Y aquí la regadera Están todas las llaves Y aquí estaba el espejito Y el último Es una ventanilla Para ver desde aquí A ver quién está por ahí Sí, me abrigo Ya lo movimos el Así, ahí está Y bueno, este es el último Que este no sea También parece un cuarto, ¿no? Ah, ok Este es otro cuarto Es un cuarto Con baño compartido Sí, con baño compartido Sí, este es otro cuarto O sea, ese también es el closet Y el baño que vimos ahorita Es el baño del cuarto de allá Y esta, o sea Como que todos los cuartos son Con baño compartido Entonces tienen Sí, cuatro cuartos Una sala, comedor ¿Qué más? El cuarto de la sirvienta Y esta que está aquí Que me imagino que es como que ¿Qué es este? La sala Es la sala Esta es la sala principal O sea, la Bueno, de hecho No me ha salido La sala Me imagino como que un Un sillón Sillón, no se diga Y una plasma por ahí ¿Dónde? Bueno, eso es todo Este Como vimos La casa sí estaba muy grande Y al parecer Sí tenía mucha tecnología Para Bueno, sí estaba bien equipada Porque hasta tiene bañera Y todo lo demás Tenía agua caliente Pensaba ya con eso Pero una casa mojosa Sí Está padre con los O sea, el cielo Estaba muy alto Está chido Sí Bueno gente Si te ha gustado este video O te ha servido de algo Deja tu me gusta Comparte Y suscríbete aquí Que yo estaré eternamente Agradecido contigo Chao